Un hombre aún sin identificar fue la víctima mortal de la imprudencia a la tarde de este lunes. Por razones que se desconocen, el sujeto se lanzó a la pista hacia Cartago con el fin de cruzar la misma en el sentido San José-Cartago. Sin embargo, al momento de ir cruzando, no se percató que venía una motocicleta y la misma lo golpeó. Producto de ese choque, la moto derrapó y el cuerpo del hombre fue a dar contra un camión que venía por el mismo lugar. Ese último, por más que intentó detenerse, no fue hasta cinco metros después, llevando entre las ruedas al sujeto. A la hora de llegar a la escena encontramos compañeros de bomberos, en cualquiera lo valoran, compañía de nosotros. Ya el mismo, como indican, venía cruzando la pista, un compañero en moto lo golpea. La hora de la golpea lo arrastra un vehículo que viene a la par unos 25 metros. A la hora de llegar a la escena ya sin signos vitales, con bastantes traumas evidentes a nivel cranoencefálico, nivel de abdomen y piernas y extremidades. Los compañeros de sistema de bomberos lo creaban falleció en el lugar. Aproximadamente, Julián, ¿cuántos años? Aproximadamente unos 35 a 39 años. Dice que quería cruzar la autopista, ¿verdad? Lamentablemente se percata que hay una moto, la moto lo golpea y inmediatamente otro vehículo lo arrastra aproximadamente a 25 metros. Al parecer el hombre vivía muy cerca del lugar porque en la dolorosa escena se encontraban familiares y amigos de la víctima. Con respecto a los heridos, solo se tuvo que atender al chofer de la moto con un golpe en uno de sus brazos y fue trasladado en condiciones estables al hospital Maxperacta de Cartago.